A poco menos de un mes para el regreso a clases, los padres de familia ya recorren los comercios para comparar los precios de los útiles escolares para este inicio del ciclo escolar, e incluso hay quienes ya realizan sus compras para ello. Durante un sondeo comentaron que hicieron su guardadito para el gasto que esto conlleva, pues es la mejor manera de salir del apuro. A su vez expresaron que a pesar de que les es de gran utilidad el paquete escolar que el gobierno del estado aporta a los pequeños del nivel básico al inicio del ciclo, esto no es suficiente para cubrir las necesidades de los niños durante todo el año. Cabe mencionar que los estudiantes de nivel medio superior iniciarán clases el próximo lunes 6 de agosto y los de nivel primaria y secundaria el día 20 de agosto, por lo que las familias en su mayoría están listas para afrontar los gastos propios del regreso a clases. Y por otro lado, aunque ya inicia a verse movimiento en los comercios de papelería, los locatarios coincidieron en que las ventas aún no repuntan, sin embargo esperan lo contrario a partir del 15 de agosto. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.